E a la x cubo menos 2 y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Eso se podría interpretar como que es el resultado de una composición entre la función exponencial de una variable con una función de dos variables regla y correspondencia x cubo menos 2 y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Si fuera así esa función, su dominio sería todo R2 excepto 0,0 porque el numerador, el exponente, en este caso, esto no puede ser 0 este denominador. Se quitaría del dominio 0,0. Bien, vamos a pasar a ver el tema de límites, que dan límites y continuidad. Ahí podría haber un problema de calcular límites para una expresión de esa forma. No es fácil de interpretar de acuerdo a la definición. Se puede deducir, sí. Vamos a explicarlo para el caso de dos variables, porque se puede representar, pero eso puede generalizarse. Entonces, puede hacer que haya una función f de x y de repente. Podría tener alguna regla y correspondencia x cuadrado menos y cuadrado, por decir algo que pase. Y hablar, pues, de un punto. Acá tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Que se habla de vecindad de un punto, x sub 0 y sub 0. A veces se dice vecindad de un punto, x sub 0 y sub 0. Podría ser este punto. Cualquier región que se tome, no se incluye la frontera, se le podría decir que todos estos puntos pertenecen al dominio. De repente, esto no nos interesa si pertenece o no. Pero simplemente es un punto y se habla de vecindad. O sea, que haya una curva que lo encierre y todos los puntos que están dentro de la curva pertenecen al dominio de la función. Entonces, bueno, si solo hablamos de vecindad, no de función, pero los puntos van a ser que pertenecen al dominio de la función. Bien, entonces es una vecindad. Pero mayormente se toma como vecindad disco abierto, centrado en x sub 0 y sub 0. En el punto disco abierto no se incluye la frontera. Tendrá un determinado radio, el 20-ROR lo llamamos. Entonces, a veces se habla de disco abierto. En otros casos se podría decir que se hablar de que incluye todo incluyendo el x sub 0 y sub 0, ¿no? Pero podría ser que en algún caso se diga se va a excluir ese punto. O sea, no nos va a interesar. Entonces ya será un caso particular, un nombre particular será restringido, etc. ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama mayormente un disco abierto centrado en x sub 0 y sub 0. No se incluye más x sub 0 y sub 0. Entonces, si hubiera cualquier punto, pues, x y en esta región su distancia, ¿no? Su distancia al punto x sub 0 y sub 0 va a ser menor que el radio, ¿no? Si el punto está en el interior, ¿no? Entonces, se va a cumplir lo siguiente. De 0 menor que raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor que delta. Así estaría definido ese disco. Disco abierto, no se incluye el centro, por algún motivo no se incluye justamente para el concepto de límite, y radio delta. Ahora, puedo yo variar ese delta, puede ser más pequeño, etc. Pero a veces, puede ser, pues, que el dominio de la función también esté limitado, no es todo el plano quisito. Y podría ser que el delta también tenga un límite, y si no, no encontraría puntos en el dominio. Bien, pero generalmente en este tema de límites siempre se va a estar bien cerca. Bueno, repito esto, pues, vamos a suponer que se diga, pues, que el punto x y tiende al punto 2 sub 1. Entonces, a ver, 4 menos 1, 3 me daría, ¿no? Entonces, realmente vamos a explicar esto, ¿no? Lo que han visto anteriormente. ¿Qué se dice? Se va a evaluar la función en puntos cada vez más próximos al punto x sub 0 y sub 0. En este caso, al punto 2 sub 1. De repente, pues, evalúe, en este 2.1, coma 1, también podría ser, no se trata de origen, 2.1, entonces esto se va a elevar al cuadrado. Y vamos a suponer, pues, que sale 3.3, de repente. evalúo en otro punto x1 y 1, voy a llamarle. De repente, pues, esto supera al otro, o puede ser que sea al revés, y de repente sale, pues, 2.9, por decirlo. Y así, de repente, tomo los puntos más cerca, de repente, me sale, a lo mejor, 3.05. O, de repente, me sale 2.97. Y así, de repente, me acerco más, y a lo mejor, el valor es 3.0005. O podría ser 2.996, por decir algo. Y así. Entonces, podríamos observar, pues, que los valores se van aproximando cada vez más a 3. Entonces, uno puede ser su límite. Límite de x cuadrado menos y cuadrado cuando el punto xy tiende a 2.1 igual 3, ¿no? Pero en realidad no se puede, pues, asegurar, ¿no? Porque hay infinito punto en dominio. Así, yo evalúo en 100 puntos si obtengo cada vez valores más cerca de 3, no puedo afirmar de que el límite es 3 analíticamente, ¿no? Entonces, ahí viene, pues, la definición de límite, ¿no? Cuando se acepta de que ese valor es el límite, es el límite. Acá simplemente vamos a decir, pues, que cuando la forma de decir, bueno, de que al evaluar la función en puntos xy cada vez cada vez más cerca al punto x sub 0 y sub 0 se dice que el punto p, p representa esto, tiende, tiende a x sub 0 y sub 0. La palabra tiende quiere decir que cada vez está más cerca pero no lo iguala. Los xy no van a igualar a x sub 0 y sub 0. Bien, entonces se dice que si se observara que cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 los valores de la función se aproximan cada vez más a ese único número l que tiene que ser finito. A veces decimos el límite es infinito pero es una forma de decir que la función crece ilimitadamente pero formalmente no existe. Bueno, lo que dice la definición en los libros ahí puede encontrar para no estar escribiendo tanto límite de f de xy cuando xy tiende al punto x sub 0 y sub 0 es igual a l si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que igual como se ha dicho valor absoluto de f de xy menos l menor que epsilon siempre que siempre que se cumple esto 0 menor que raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado y esto menor que de 2 eso es lo que significa afirmar que el límite vale l si para todo epsilon mayor que 0 existe delta que es que es el epsilon este es un número positivo esto de acá significa pues se resuelve que l menos epsilon menor igual que f de xy y esto es menor que l más epsilon bueno como la función pues es real se obtienen valores reales si el límite existe quiere decir que el l estará representado en el eje z un valor ahí el l entonces dependiendo cuál es el epsilon acá tendremos el número l menos epsilon y otro l más epsilon que no pertenece a un intervalo abierto entonces lo que quiere decir la definición es lo siguiente si yo quiero que los valores la función caigan dentro de este intervalo quiero que los valores la función caigan dentro de este intervalo no quiere decir que llenen todo pero el valor que se obtiene solo esté ahí no esté por acá o esté por acá que tal vez puede tomar esos valores pero yo quiero fijar el ángel quiero que los valores caigan dentro de ese intervalo entonces para ese epsilon que viene a ser pues esta distancia ¿no? para epsilon que existe un delta y se que define el delta de repente en el dominio este es el punto x sub 0 y sub 0 y el delta me define acá el radio del disco abierto entonces este radio delta o sea quiere decir que si L es su límite si yo quiero que los valores de la función caigan dentro de este intervalo los puntos del dominio solo tienen que estar en este intervalo o sea pues de vez si los puntos en el dominio están dentro de este disco los valores de la función van a caer dentro de ese intervalo pero de repente pues yo digo bueno quiero que tome valores más cerca L más epsilon sub 1 menos L menos epsilon sub 1 ahora quiero que caiga solo de este intervalo es otro del epsilon más pequeño entonces para este nuevo epsilon va a existir otro delta delta sub 1 que posiblemente me dé un disco de menor radio para E sub 1 habrá un delta sub 1 se quiere decir que si yo quiero que los valores de la función caigan dentro de este intervalo más reducido ya los puntos tendrían que estar en este nuevo disco que siempre el centro es el mismo pero el radio es menor si eso es algo continuo que yo por más que reduzco acá siempre encuentro otro más pequeño siempre hay entonces ahí es que se acepta que en efecto ese número es un límite como recordarán ustedes todo eso de la demostración del límite implicaba pues en cierta forma que el delta debería ser alguna función del epsilon para poder decir que para todo epsilon hay un delta eso era lo que se buscaba se buscaba bien que límite de f de x cuando x tiende a x sub cero y sub cero igual n se sigue el siguiente procedimiento se plantea no se empieza diciendo sea éxido mayor que cero no se dice cuánto vale sólo se supone que está dado un éxido ya he fijado ahí en variables al final entonces se plantea esta relación f de x y menos l menos el límite bueno no siempre la demostración es similar sólo para algunos casos de la función pero lo que se trata es pues de relacionar ¿no? a ver el dominio aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente ¿no? el disco de radio delta cumple esto todos los discos centrados en el origen pero no se incluye al origen pues es cero menor verifican esa relación pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente que esta este x menos x sub cero al cuadrado mayor que cero le puedo tomar su raíz cuadrada nada más ¿no? esto va a ser menor que esta cantidad pero esto se puede reescribir como valor absoluto de x menos x sub cero la distancia del x al x sub cero es lo mismo que eso entonces esto que es igual que esto es menor que esta cantidad y eso es menor que delta ¿ya? o sea se va a poder establecer esa relación que que es menor que es menor que delta y en forma similar cero y menor que valor absoluto de y menos y cero menor que delta entonces 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 se va a poder establecer esa relación entonces en los problemas que hay que demostrar acá se va a buscar expresar todo esto descomponer en términos que puede tener algo que depende de x y de y que le llamamos n por valor absoluto de x menos x sub cero más el valor absoluto de otra expresión que puede depender de x y de y también pero se le toma el valor absoluto por valor absoluto de y menos y sub cero ese es el procedimiento o sea esta diferencia bueno acá hay que tener en cuenta pues esta propiedad a y b puede tener cualquier signo ambos positivos ambos negativos uno positivo otro negativo pero siempre desigualdad de angular yo lo puedo reescribir así puedo agregar más termos a más b más c menos c menos d siempre y siempre menor igual que la suma de los valores absolutos de todos los termos entonces haciendo uso de esas propiedades se puede llegar a establecer esta relación a ver de repente vamos a cambiarle acá en vez de m llamarle g de x h de x o algo que depende de esas dos variables entonces lo que se busca es cotas se busca cota superior para este g de x voy a llamar m y con también superior para este valor absoluto de h de x y menor o igual que m entonces si se busca eso se va a tener pues que esta expresión sería menor o igual que m veces valor absoluto de x menos x sub cero más n veces valor absoluto de y menos x sub cero o sea esta diferencia entre la función y el límite al final por propiedad transitiva de las desigualdades esto va a ser menor o igual que este valor bueno entonces que va a suceder pues si se utilizara estas relaciones m veces valor absoluto de x menos x sub cero será menor que m veces delta ya en el dominio y de acá n veces valor absoluto de y menos y sub cero menor que n veces delta todo esto va a significar que lo que teníamos al inicio que es f de x y menos l que es menor o igual que este valor y esto a su vez menor igual que esta otra yo voy a poder decir que esto es menor que m veces valor absoluto de menos x sub cero más n veces valor absoluto de y menos y sub cero y esto a su vez si es que yo sumar estos dos voy a obtener pues menor o igual que m más n por delta o sea esto lo sumo para formar esto y llego al final acá m más n por delta bueno vamos a suponer pues que he podido hallar esas cotas así y encontrar m por n entonces se dice si se toma delta igual el dato es el épsilon para un épsilon se está buscando cómo tendría que ser el épsilon si el delta digo es el épsilon que me han dado entre m más n m y n son números positivos dice tomar ese valor entonces qué pasaría acá si se escoque esto sería pues m más n por el delta que es épsilon sobre m más n esto se cancelaría y quedaría épsilon todo eso significaría que f de x y menos l que era menor que esta cantidad etc al final resultaría menor que épsilon o sea se estaría cumpliendo entonces yo podría decir esto va a resultar menor que épsilon pero siempre en cuando siempre en cuando siempre que 0 sea menor que raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor que delta pero donde este delta es épsilon sobre m más n entonces podría decir pues que para todo épsilon existe un delta cual es épsilon sobre m más n entonces ahí estaría demostrado ya eso es ya implicaría pues equivalente a que estamos en dos infinitos juntos evaluando y ver que está aproximándose a eso es equivalente bien eso era lo que se ha dicho pero aquí hay algo que no siempre se cumple porque este g de x y este h de x y a veces depende solo de una de las variables no de las en términos generales estamos pero podría ser porque esto no tenga cotas pues no se puede encontrar esta cota porque a lo mejor pues es una función creciente que siempre crece o siempre decrece sin valor absoluto va a crecer entonces puede ocurrir esto que estoy viendo es que podría ser que no necesiten considerar variar el dominio para poder decir que encuentro el m y el m pero en la práctica en la generalidad hallar esta cota puede no haber cotas si pienso en todos los puntos del dominio lo mismo para el otro no hay eso se me llama entonces lo que se hace es restringir el dominio si no existen si no existen cotas para valor absoluto de se restringir se restringir el dominio no tenemos que trabajar con todos los puntos del dominio podrían estar podrían estar bien lejos de x sub 0 y sub 0 entonces no hay cotas entonces para encontrar esas cotas se restringe el dominio si no era necesario encontrar las cotas pero en la práctica repito pueden no estar acotados pero si restringo el dominio pueden haber esas cotas ¿a qué se refiere cuando se restringir cuando se restringir el dominio? se toma pues que el delta menor o igual que un n uno fija uno fija es igual también recordar por sistemáticamente un cálculo diferencial y función de una variable que se refiere cuando se restringir el dominio para encontrar las cotas normalmente se toma uno yo a veces hay que recordar porque de repente si usted tomaba uno podría haber denominador y la expresión e incluir pues de repente usted iba a tomar acá en un punto dado si toma uno de repente un punto por ahí está que no pertenece al dominio porque ese x está en el denominador aparece en el denominador y va a hacer cero entonces si está próximo a cero va a crecer ilimitadamente no va a haber corte entonces podría alejarse pues de los ceros lo que hacen cero al denominador un poco se aleja y ahí ya restringe más el n pero a veces por cuestiones prácticas se escoge uno pero no necesaria entonces ya con esa restricción quiere decir que el delta que al final usted va a escoger para decir para todo esto existe el delta no debe superar a este n entonces al final va a encontrar las formas y delta va a decir que es el mínimo entre estos valores el n que ha restringido puede que cae el n y epsilon sobre m más m el mínimo de repente uno lo entiende como máximos o mínimos o decir mínimo podría ser mejor decir el menor de los dos el menor de los dos entonces en el problema puede hacer pues que este sea el menor de los dos entonces usted pondría ahí pues el delta escogería epsilon sobre m más n y llegaría a establecer pues se reduce a epsilon si el menor fuera epsilon sobre m más n pero que pasa si el menor fuera este n ¿no puede ser? ¿no puede ser? eso repito si el menor en la práctica este es el menor porque los éxilos son pequeños ¿no? pero acá estamos viendo toda la posibilidad que si alguien se le ocurra tomar un éxilo en grande entonces si el mínimo es n ¿qué va a pasar? usted va a escoger ese delta igual al n ¿no? se tomaría acá en esta expresión ¿no? m más n por delta el delta usted podría n pero esto es menor que m más n por epsilon sobre m más n porque si esto es menor que esta cantidad y usted está multiplicando ambos por un número positivo siempre se va a cumplir va a poder llegar a esta desigualdad ¿no? y de todas manera va a llegar a establecer que es menor que éxilo ¿no? donde en la práctica pues el menor siempre es este de acá podría seguir este procedimiento pero si poniéramos en términos generales que el otro podría ser el menor de todas manera se llega a eso por por esta relación pues este n sería menor que éxilo sobre m más n y si multiplicamos por una misma cantidad se va a seguir manteniendo la desigualdad o sea siempre va a llegar a establecer que esta diferencia se hace menor que solo que ahí usted va a decir que el delta es el mínimo entre estos dos ¿no? el mínimo entre los dos entonces podría escoger eso ahora voy a mostrar por la definición cuando uno dice para todo éxilo hay un delta no quiere decir que el delta es uno para cada éxilo pueden haber infinitos deltas si usted encuentra un delta cualquier otro menor también cumple porque si usted toma otro delta menor lo único que reduce es el radio del disco si usted en la demostración determinó este disco ese es el delta que usted ha escogido de repente éxilo sobre cinco si usted tomara un delta menor define este otro disco que está incluido en el otro entonces si para todos estos se cumplía para estos también porque están incluidos ahí o sea que el delta no es único para cada